¿Minuto para ganar? ¿Minuto para ganar? Mire, minuto para ganar. Ándele. A ver. Vamos a ver. Uno, dos, tres, mil dólares. No, yo creo... Yo creo que hizo un trato con mi papá y dijo, ven y la detienes aquí. ¿Tienes pegadura? ¿Tienes pegadura en el asiento? ¿Pegadura? No, no. Oiga, se me vino a la memoria algo bien curioso, que se oye como cierto. Cualquiera que lo oiga puede creerlo. De que se vinieron unas gentes en un camionón doble rodado, aforrado así de tela y bien lleno de gallinas. Y en un remolque pegaba atrás dos caballones, un negro y un blanco. Y para llegar a un rancho, para regalar gallinas y regalar los caballos, a algo que ellos preguntaran y que... No sé quiénes terminan, el chicharrón primero, mi león. Lo quería decir de hace un chingo. No. ¿Quieres que te guise un chicharrón un pedazo de jamón? ¿Quieres que te guise un chicharrón un pedazo de jamón? Diga que el que venía manejando traía chicle. El que venía manejando bruto para el chicle. Oye, vete, vete. ¿Quieres que te guise un chicharrón con pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito que pollo frito? Es un piloto. ¿Aquí no nos corren, piloto? Ahora, ahora. Es la que ya no tiene esa piloto. ¿Nada? El pinche chicharrón terro no se quiere ir en chicharrón. Como que se aferra a las paredes así. ¡Si lo aventó, güey! Oye, ¿y por qué vino de nada a un ranchón? ¿Quieres que te guise un chicharrón con pedazo de jamón? ¿Quieres pollo frito, mi amordito? Ya sabemos cuánto se agorra. Dijeras tú, estoy pelón, pues no. Oye, con razón, piloto, cuando va a los taquitos, nada más pide uno, güey. Y luego le cierran. Ahora, ahora pedí tres. Ahora pidió tres. Pero me sobraron dos. Oye, no, pero ese chicharrón lo trae desde ayer. Ya me dolió aquí, güey. Y a don Pilo también. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Minuto para ganar. ¡Chíngate el chicharrón! ¡Ya pasó! ¡Listo! ¡Bravo! Oye, es muy, muy chingón para parar el pinche bote para pasarse el chicharrón. ¡Culo si no agarra otro! Un pilorito se lleva uno para allá, para su casa.